Bailoteo Se fue la luz Se fue la luz Bailoteo Se fue la luz Se fue la luz No se preocupen, arreglamos el problema Si no hay electricidad, seguimos a los brazos con velas Bailoteo Bailoteo Junto a Bailoteo Me gusta Sabor, sabor, sabor Vámonos Sweet Sabor Sweet Majado Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Hasta que llegue la luz Seguimos con velones Para que sigan bailando Seguimos a lumbar con velas En medio del apagón Seguimos con velones Hasta que llegó la luz Llegó la luz Llegó la luz Llegó la luz Si arreglo esta fiesta Bailoteo Bailoteo Felicidades Felicidades Oye, ese swing Te voy a regalar un techo Llegó la luz Oye, ese swing Oye, ese swing Oye, ese swing ¡Suscríbete al canal! ¡Se fue la luz! ¡Otra vez! ¡Llegó la luz! ¡Gracias Dios mío!